Música Lo que pasa conmigo es que mi hijo me quemó la casa ¿Por qué te la quemó tu casa a él? Tenía varios días con depresión y eso Y él me dijo que me iba a quemar mi casa esta noche Me iba a quemar, yo no le creía que me iba a quemar mi casa Porque él estaba muy tranquilo y yo jamás pensé que me iba a quemar mi casa Yo salía con una cosa con una mujer del hijo mío Y en lo que yo sabía, en menos de un segundo me quemó la casa ¿Ella usa bichos? ¿Tenía ningún problema? Sí, usaba bichos, estaba usándose Pero esta, está en el camino Ah, él tiene problemas aumentando así Sí, es un poco de problema Y él no quería que se lo me cambie Pero fue que lo hizo él, te dijo algo, te reglamos algo Él dijo que yo me había cogido algo Y yo le había cogido algo a él Porque en verdad yo no le cogí nada Él tenía una cosa que para construir un motor Pero que ya le daba nada a eso Porque yo no tenía nada de él ¿De qué te gustaba entonces? 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 ¿De qué te gustaba tú que le había cogido a él? Yo vio toda una ropa, la de la abuela de que ya me había dado Y yo la busqué para hacerle a una cuantos niñas Entonces yo le dije que en esa ropa había algo Que yo le había cogido Que esa ropa ¿Porque algo de qué? En un momento específico Que eso era para comprar su motor O que ella viene a la funda Y yo le dije ahí no me ha mostrado ahí No había nada Ahí no había una ropa Era para yo le decir a unos niños Y yo le dije que me la llevé Pero ahí no había de nada Nada que tuviera valor ni nada Y le decía que sí, que había algo ahí Entonces yo le dije no había nada Entonces ¿Qué te pide en este momento? Uno que me ayude es que no recuerdan con mi casa Como materializando y ahora mismo está detenido Se te quemó todo, tengo dos Se me quemó todo No tengo nada Los otros niños se quedan de nuevo No tienen ropa, no tienen nada La niña mía se quedó de nuevo La niña también también La mujer de mi hijo mío No quedamos sin nada Y tengo un niño mío también interno Pero no espera mañana ¿Eso número va a ser un niño que te ayude un número? Yo también veo el teléfono Y tengo uno Pero dame un número Para que la gente lo sepa Ya hay una noche que te ayude No pues también Me quedan los dos 8, 9, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 1 Otro más Este 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 de mi hermana también Ese sí se duro Esa es mi hermana Otro más Gracias por ver el video.